Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, yo sé que ustedes me están esperando. Ustedes siempre esperan su revista semanal, porque se orientan, se informan, ¿verdad que sí? Yo sé, bienvenido, tú también. Pues para mí, un menso placer, como siempre, igual para ti, Aracelis Carvajal, recibiendo pues esta nueva temporada. Ay sí, así de otoño. Siempre bella, bellísima. Gracias. Y para mí, como siempre, un honor compartir en este precioso programa, como serán ustedes, querido público de Temas al Punto TV, para disfrutar cada vez más de las informaciones y todo ese tiempo entretenido que nosotros nos disponemos para ustedes. Señores, ustedes saben, para hoy estamos variados. Como siempre, tenemos un invitado muy especial. Ustedes me lo pidieron, me lo piden a grito. Sabemos de todas las situaciones que se están dando en los Estados Unidos. Por ahí yo tengo en espera a Manuel Portela, su abogado, el abogado del pueblo. Así lo bautizamos todos los latinos, todos los dominicanos, porque en realidad nos presta un servicio que siempre vamos a estar eternamente agradecidos. Así es que ya ustedes saben, reciban las bendiciones. Nos vamos con el resumen de todo lo que acontece o las principales en los Estados Unidos. Iniciamos las principales de esta semana en Nueva York. El presidente del Comité de Transporte del Consejo Municipal Concejal de Origen Dominicano y Daniel Rodríguez, encabezó el segundo anual de tránsito de 24 horas en las plataformas de la estación Whiteford del Subway, acompañado por un equipo de más de 30 voluntarios donde realizaron preguntas a los pasajeros sobre el servicio de transporte en el Subway, con el propósito de que los usuarios puedan testificar sus experiencias. Los beneficiarios del TPS saludan y celebran que un juez federal de California emitiera una orden judicial preliminar para impedir temporalmente que la administración Trump finalice el estatus de protección temporal para cientos de miles de inmigrantes del Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Cabe resaltar que es una victoria muy significativa e importante para los más de 300 mil beneficiarios del TPS y defensores que buscan restablecerlo. Y hablando de corte, autoridades de Nueva York están estudiando la posibilidad de investigar los supuestos fraudes fiscales del presidente Donald Trump y su familia, destapados por el diario The New York Times. Según este diario, la fortuna del presidente estadounidense fue construida, la gran parte con acciones dudosas y en algunos casos claramente fraudulentas. La realidad es que aunque Donald Trump insiste que no cometió delito alguno con sus impuestos, los expertos dicen que podría tener que pagar millones de dólares en multas civiles si las autoridades estatales y federales comprueban lo dicho por el medio de comunicación. En Nueva York, la nueva ley de aumento de la edad de responsabilidad penal entró en vigor este lunes en el estado. Establece que los infractores menores de 17 años no serán detenidos ni tratados como adultos y que a partir del 1 de octubre del 2019, la edad para ellos será de 18. A propósito de menores, una pelea en un centro de detención de adolescentes dejó al menos 20 guardias heridos en un área donde funciona la escuela del Centro Juvenil Hudson, en el Bronx. Los oficiales lesionados fueron trasladados a hospitales del área y dijeron que son prisioneros violentos. Esos jóvenes con edades entre 16 y 17 años que son tan violentos que no pueden ser dejados solos. También lamentaron los guardias heridos que se les prohibiría el uso del gas pimienta en el centro. Diplomáticos de Estados Unidos en El Salvador aseguran que el gobierno americano continúa analizando sus relaciones en ese país, República Dominicana y Panamá por el establecimiento de nesos diplomáticos con China. Explican que durante sus consultas había una cantidad de opiniones sobre qué medidas van a tomar, que van desde cortar toda la ayuda, entre otras cosas. Estas y más informaciones a continuación en temas al punto TV. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ustedes informan aquí en temas al punto TV de todo lo que acontece en los Estados Unidos durante la semana. Manuel Portela, nuestro abogado experto, bienvenido a temas al punto, una vez más, porque ya hemos pasado trabajo de Portela muchísimo. Portela, compañero, amigo, ante nada, un gran profesional, que su fama es internacional. Ah, pero es que imagínate la mano amiga de los dominicanos, que son los que más ven este programa. Sin que se me pongan celoso, aquí este programa lo ven todos los latinos, pero la mayoría dominicano, Portela. Y siempre están pendientes de todo lo que usted hace por la comunidad. Nos sentimos bastante orgullosos de usted. De verdad que sí. Muchas gracias. De verdad, sinceramente, me siento muy privilegiado de poder representar a esta comunidad en la ciudad de Nueva York. Sabes que estoy trabajando desde hace 25 años en la comunidad de Alto Manhattan, el Bronx y por toda la ciudad de Nueva York, incluyendo Brooklyn y Queens. Y de verdad es un privilegio poder tener la oportunidad de representar a la comunidad. Eso representa a los individuos, tanto como los negocios pequeños. Gente inmigrante que quieren guiar a este país, quieren triunfar, abren su negocio. Otros van y llegan a hacer su trabajo, sea profesionales o siguen su educación. Pero estamos viendo avances entre la comunidad latina y eso da mucho orgullo a todo el mundo. Claro, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque en realidad hay cosas que las vemos tan difíciles llegando a la oficina de usted, pues son tan fáciles como, por ejemplo, nadie piensa que en la era de Donald Trump, pues pueden traer su gente, pueden traer sus familias a los Estados Unidos. Y yo soy una prueba viviente de que sí se puede, Portela. Un ejemplo, ¿verdad que sí? Sí. Así es que, Manuel, estamos en realidad pasando momentos difíciles, como lo dije al principio. Yo sé que usted, si no estuvo hoy temprano en la corte, yo me cambio el nombre. ¿Sí o no? Porque usted no sale de la corte. Pues sí, precisamente estuve en las cortes de Bajo Manhattan, hoy, ayer estuve en Brooklyn, en Queens y en Bronx. Un recorrido. Entonces hago el recorrido, pero de verdad me gusta mucho estar en la corte, en el tribunal, me gusta mucho estar parte del sistema jurídico de la ciudad de Nueva York y poder ofrecer estos servicios a la comunidad, especialmente a la gente de habla hispana, que para ellos a veces intimida bastante tener que ir a la corte, tener que ir delante de un juez. Y ahí estamos para asegurar que no tienen razón para temar y estar nerviosos. Ahí estamos para ayudarlos. Pero es que, Portela, ¿cómo no? Si es que vemos cómo en la salida de las cortes está al acecho el servicio de inmigración. ¿Ya hemos visto casos? Pues mire, yo he tenido dos clientes, precisamente, que tuve que representarlos en cosas pequeñas, pero eran en una corte criminal, que al final los casos quedaron resueltos y desestimados. Y estaba inmigración ahí para detenerlos. Y esto puede ocurrir y está ocurriendo, aunque últimamente no lo he visto, pero en este último año tengo por lo menos dos clientes en que estaban o saliendo de la corte o mismo desde la casa. Tuvieron un caso abierto criminal y llega inmigración o a la puerta de su apartamento o llega mismo a la entrada de la corte y les arrestan ahí mismo y les llevan detenidos a las cortes de inmigración. Es una situación muy difícil. Estábamos hablando fuera de cámara con Joseph sobre los arrestos indiscriminados, que se sigue con la discriminación en este país, que es una práctica que se viene haciendo, que se viene desarrollando, no solamente ahora en la era de Tron, es una práctica muy vieja. ¿Verdad que sí, Portela? Pues eso es lo que estamos tratando de evitar. Eso es lo que estamos asegurando, que cuando hay querellas en la corte criminal, que tenemos que enfrentar a los que están acusando y asegurar que si no hay validez detrás de eso, hay que encontrar formas de resolverlo, tumbar esos cargos y asegurar que la libertad de una persona sigue protegida. En nuestra oficina enfocamos en dos cosas cuando tiene que ver con casos criminales y de inmigración. Si es un caso criminal, estamos preocupados de proteger la libertad de la persona. Si es un inmigrante que tiene un caso criminal, tenemos que preocuparnos de dos cosas, de su libertad y de su futuro. Porque una decisión en una corte criminal puede tener consecuencias graves en su estatus inmigratorio más adelante. Así es. Hemos visto gran preocupación con todas esas últimas leyes que ha querido imponer nuestro presidente Donald Trump, presidente de todos los americanos. Bueno, ha querido, pero es poco lo que se le ha dado en realidad. ¿Hasta dónde llega? Hemos visto personas que empiezan a retirar las ayudas, pensando que eso le va a afectar, le puede afectar en un futuro. O de inmediato, esa parte de afectarle parte desde ahora o eso puede de alguna manera resalcir. O sea, puede cambiar en algo si hacen ese cambio ahora. O sea, si retiran las ayudas, si eso les va a salir o no. Si retiran las ayudas y luego van a renovar. A renovar. Déjame clarificar una cosa. Y esto es una propuesta que la administración de Trump ahora recién está expusiendo y aún no está aprobado. Pero no es retirar ayudas. Lo que es, es no dar la residencia a individuos que dependen demasiado con las ayudas del gobierno. O sea, eso son las ayudas en excesos. Las ayudas primarias, lo que es el welfare, lo que es food stamps, lo que es housing, lo que es seguro. Que hay personas que lo tienen todo. Medicare. Hay personas que lo tienen todo. Sí, hay personas que lo tienen todo. Y ahí se ve abusivo. Sí, pero de todos modos, lo que está enfocando ahora la administración de Trump es esos individuos que no tienen la residencia, que quieren quizá conseguir la residencia más adelante, más en el futuro, van a enfocar si esos individuos han sido un cargo al Estado. ¿Qué significa un cargo al Estado? Quiere decir que están recibiendo beneficios, sea lo de housing, o sea de food stamps, o welfare, o Medicaid, Medicare, todos esos tipos de programas que ayudan al pobre, si el día de mañana quieren aplicar para la residencia, pueden negarlo a base de que han demostrado que han sido un cargo al Estado o a los que pagan los impuestos en los Estados Unidos. Entonces, ahora los que quieren en el futuro conseguir su residencia tienen que tomar en cuenta si de verdad es mejor no recibir beneficios del gobierno y sostenerse ellos mismos con sus ingresos o sacrificar la residencia permanente y beneficiar de sus beneficios. Entonces, eso es la propuesta ahora reciente que la administración de Trump está tratando de presentar y es muy posible que vamos a ir en esa dirección. Entonces, eso cree un problema no solo para los inmigrantes que han llegado ilegales, pero mismos los individuos que quieren conseguir su residencia legalmente en el futuro. Antes de irnos a la primera pausa comercial, tenemos por ahí un trabajo especial que hemos hecho para ustedes. Vamos a ver este trabajo y luego nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque seguimos con su abogado, el que los quiere orientar para que usted se asegure de que por ahí no va a haber inconveniente y de que usted va a estar tranquilo o a dormir tranquilo aquí en los Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump está demostrando cada día que los inmigrantes no tendrán cabida en los Estados Unidos, derribando una tradición de más de 200 años de dar la bienvenida a los extranjeros. Desde el mismo primer día en la Casa Blanca, el magnate ha demostrado que, entre otras muchas extravagancias, llegó al Ejecutivo norteamericano con la determinación de llevar a cabo una auténtica cazaría contra los inmigrantes, sean estos legales o indocumentados. La última embestida del gobierno de Trump ha sido la puesta en marcha de nuevos requisitos para las personas obtener una residencia legal, obstaculizando incluso la intención de miles de ajustar su estatus sin salir del país. Las nuevas medidas imponen serias restricciones a quienes decidan pedir familiares, los cuales tienen que demostrar que no serán una carga financiera para el Estado, de modo que los peticionarios que han recibido ayuda del gobierno no califican para servidor de fiadores a sus propios parientes. También se contempla la deportación de los estudiantes que excedan el tiempo del visado del estudio y se eliminarán las visas de trabajadores religiosos R1 y en la categoría EB5 de inversión en un proyecto de negocio en el que el inversionista no trabaja. Es decir, que incluso los sectores que no constituyen carga para el gobierno están siendo afectados por la política migratoria de Donald Trump. Y todavía faltará más, es la pregunta que muchos se formulan. Toca solo esperar. En un trabajo especial de Aracelis Carvajal, yo soy Joseph Olivo. Nos vamos a pausa y cuando retornemos, seguimos con Manuel Portela, su abogado experto, el abogado del pueblo, como yo lo bauticé. No se mueva de ahí, que hay mucho más con Portela. Yo sé que ustedes están esperando, pero es mucho lo que hay que decir. Hola preciosa, ¿por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea? Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Tenemos una noticia importante para ti, y es que tu negocio puede seguir creciendo, llegando a más personas, como anunciando en el programa dominical de mayor impacto. Temas al.tv, del dominical que te informa y entretiene. Anuncia con nosotros y tu negocio solo recibirá buenas noticias. Llama ahora al 929-351-2950. También le informamos a nuestros televidentes que si tienen alguna denuncia, pueden hacerla llegar llamando al 929-351-2950. Temas al.tv. Para mantener un cuerpo sano y saludable, debes practicar un deporte o tener una vida activa. Pero eso no basta si no comes bien. Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Sibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Sibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Gracias por su sintonía, Manuel Portela, su abogado que los orienta. Manuel, seguimos con todas las situaciones. Acabamos de ver ese trabajo especial que habla de algunos cambios, muchos cambios en la administración de Trump. ¿Qué tan difícil está la situación con esos cambios en el Departamento de Inmigración? Acabamos de hablar de los arrestos y así sucesivamente de los arrestos indiscriminados, pero sabemos que hay cambios. Que poquito a poco, por un lado, lo bloquea un juez, bloquea a la política de Donald Trump contra el TPS y por el otro lado, pues Trump presiona con los cambios. Se ve mismo esta semana un juez federal puso un bloqueo sobre la orden de Donald Trump de cancelar el TPS y eso afecta a 300.000 individuos de varios países de Centroamérica, Haiti, Nepal y otros países así que han tenido necesidades para el TPS. Y entonces, eso no es algo permanente, es temporal hasta que se ventila el caso en la corte, pero de todos modos es un respiro y para los que tienen el estatus de TPS y pueden por lo menos ver qué opciones pueden conseguir en permanecer aquí en el país. O sea, le damos un espacio de gracia, de tiempo, para ello buscar soluciones. Que pueden buscar soluciones, porque tienen que orientarse con poner abogados. Igual como deben de hacer los que van a renovar la Green Card, señores, no vayan solos, vayan con su abogado. Todos los movimientos que ustedes tengan que hacer, vayan con un abogado. Porque es peor que le vaya mal, que ustedes gastar algo de dinero para ustedes garantizar su estadía en los Estados Unidos. Porque si usted no es un delincuente, si usted no ha cometido ningún delito, usted pues tiene garantía de estar aquí. También estábamos hablando con Portela, la garantía en dinero, Portela, porque son muchos cambios. En realidad lo que pasa es que la persona debe de leer y debe de orientarse. Esto es parte de la propuesta que están presentando bajo la administración de Donald Trump cuando hablas de una fianza. Volvemos otra vez al tema de las personas que quieren solicitar su residencia. Si el gobierno determina que esa persona o las personas que están aplicando para la residencia llegan a ser un cargo al Estado, puede ser una razón para rechazar la aplicación o la petición para la residencia. Entonces, una de las ideas que están presentando y que aún no es seguro, pero están analizando, es si hay la posibilidad de que una persona puede llegar a ser un cargo al Estado. Quiere decir que empiezan a recibir beneficios de housing o de welfare o de Medicaid o de cualquier ayuda del gobierno. Están hablando de imponer lo que es un bond. Un bond es una fianza, una garantía. Una garantía en dinero. Que la persona no va a ser un cargo al Estado. Y la persona tendría derecho a recibirlo de vuelta el día que llegan a ser ciudadano o el día que deciden de salir del país. Pero claro, 10 mil dólares es mucho dinero. Es otra forma de asegurar que la persona que está solicitando la residencia no llegue a ser un cargo al Estado. Pero también Portela viene siendo una salida. Porque es peor, como decíamos fuera de cámara, que te tengas que ir de aquí. Y cuando aquí tú tienes una vida de 20 años, 30 años, en realidad, y que lo que tengas que poner sea una garantía. Yo creo que es preferible la garantía a que tengas que dejarlo todo. Digo yo, no sé, pensando. De todos modos, es un cambio bastante drástico. Porque hasta ahora nadie tuvo que pagar una fianza. Y hasta las personas que han sido cargos al Estado han conseguido su residencia. Entonces, es un cambio muy drástico. ¿Y qué ustedes sugieren, Portela, ya como abogados? ¿Qué sugieren a esa población que en este caso, con todos estos cambios, pueden ser afectados? Bueno, hasta ahora no son cambios, son propuestas. Y propuestas van a tomar meses antes que determina. Pero vemos que bajo esta administración sí está yendo en esa dirección. Y hay que hacer campaña con los políticos. Hay que ser vocales en contra de estos cambios. Porque sí que van a afectar a mucha gente. Hablando de todo un poco, ya ustedes saben, oriéntese con un abogado. Esos cambios son propuestas, pero pueden convertirse en una realidad a corto plazo. No creo que vaya a esperar. Porque recuerden, se bloquea el TPS, pero se habla de cancelar categorías de visa. Como por ejemplo la R1, que es la categoría de visa que es para los religiosos. Así es que ustedes, alerta, señores. Y cambiando de tema con Portela, ya para terminar de sacarle el jugo, como decimos nosotros los dominicanos, aprovechándose. La orientación, hay que aprovechar a nuestro abogado de migración Portela. Claro. Siempre, siempre y siempre será bienvenido. En Galana también nuestro programa. No, no, claro. Y entrando con un otoño, orientándolo de esa manera, nos lo van a agradecer por siempre. Tremendo regalo para nosotros y ese público que nos ve. Háblame de Cardi B. ¿En qué está la situación de la muchacha? Pues sabemos de Cardi B. Es una dominicana rapera, artista, que ha tenido un gran triunfo en este último año. Tiene la canción número uno, en el top billboard. Pero es una persona que siempre hay mucha controversia alrededor de su vida. Es de aquí, de la ciudad de Nueva York. Se crió en Bronx. ¿De origen dominicano? De origen dominicano. Y ha tenido una vida bastante luchona. Y eso es lo que defina ella. Y exitosa. Sí, es una artista, vamos a decir, independiente, exitosa, trabajadora. Y ha llegado y logrado a tener bastante reconocimiento aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué puede pasar con ella? Con esta situación de... Porque en realidad creo que ella se cedió porque ella pudo haber evitado tanta agresividad. Y mira, mira, una mujer hermosa, no se ve agresiva ahí. Tiene una cara de angelito. Sí, pues, cayó arrestada esta semana, o fue arrestada y se entregó voluntariamente al precinto en Queens. Y tiene que ver con una pelea que ocurrió en uno de los striptease nightclubs de la ciudad de Nueva York, en Queens, que se llama Angels. Y parece que hubo una discusión ahí. Y esas son las acusaciones. Lo que pasó esta semana es que se entregó en el cuartel, normalmente el departamento policial tiene la opción, o de arrestar a la persona y procesarla y que tiene que dar preso por 24 horas, o lo pueden soltar del precinto. Normalmente, esos tipos de arrestos son cuando son cargos de delitos menores. ¿Sabe que cuando yo dije que venía Portela para acá, comenzaron con la situación del artista? Pregúntale a Portela qué va a pasar con Cari B. O sea, esos espectadores que están ahí, que nos están viendo, son seguidores de ella. Seguidores. Pues, mira, yo veo que esto es un cargo de un delito menor, creo que es un caso que se va a resolver rápido, con un buen defensor y ella puede resolver este caso. No veo que el caso va a ir a juicio. O sea, ¿no va a haber prisión? No, no veo prisión, no. Ni tampoco multa. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Mucho tiene que ver con cuáles son las alegaciones, cuáles son los cargos, cuáles son las circunstancias, qué evidencias tienen. La impresión mía, a plano vista, y no sé los detalles del caso porque no tengo los reportes policiales, pero veo que va a ser un caso un poco difícil para el gobierno demostrar su culpabilidad en los cargos que han presentado. Pero hay que ver las evidencias, los testimonios de los testigos y las víctimas que según dicen que fueron agredidas y hay que analizar las pruebas antes que pueda decir. Pero este tipo de caso es un delito menor, no veo que va a haber prisión, creo que es un caso que se va a resolver relativamente pronto y de forma que no le va a perjudicar mucho su futuro. Ya por último, Portela, los casos que más se dan en la oficina que usted dirige, su oficina, en la oficina que vamos tanto, muchos dominicanos, por cierto, ¿cuáles son los casos que últimamente se conocen allá? Pues estamos llevando casos muy importantes aquí en la ciudad. Casos que están en las noticias diarias, pero diría casos que tienen que ver con defensa criminal, inmigración, también tenemos un departamento de accidentes y de corte de familia, todo lo que tiene que ver con child support, custody, mantención, divorcio, todo ese tipo de casos. Todo lo que afecta la vida de una persona. La vida cotidiana. Sí. Bueno, ya ustedes saben, hombres, paguen, den su, oye, me dejo un consejo, ayuden, aporten con sus hijos, no por la obligación que tiene la ley en los Estados Unidos de usted darle a sus hijos, no, simplemente porque usted los trajo al mundo y usted tiene que ser responsable. No espere que esa mujer vaya a las oficinas de Manuel Portela, señores, para exigirle que usted le dé la manutención, ¿verdad que no, Portela? Sí, pero te digo que no discriminamos, también defendemos, defendemos el padre también. El padre. O sea, que es justo, es justo, es más justo. Como es, eso también así. Sí, no, no, claro, y quiere recalcar que acercarse a las oficinas, donde ahí están los números en pantallas, y orientarse antes de entrar en crisis, antes de entrar en pánico, es lo más importante. Así es. Es lo principal, no alarmarse de inmediato desde que escuchan algo, algo que en ocasiones, hasta ahora mismo, la mayoría son propuestas. Entonces, veremos hasta dónde se puede materializar o no, o sea, cero pánico. Que puede ser en cualquier momento, lo que tenemos es que estar bien preparados. Portela, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias por la invitación, siempre encantado de estar aquí. Muchas gracias, señores. Entonces, un consejo financiero, cuando usted necesite dinero para comprar casas, para comprar carros, para construir un complejo habitacional en la República Dominicana, para comprar alguna casa aquí en los Estados Unidos, tenemos la recomendación de K-Flow. Yo sé, tú sabes que K-Flow es lo mejor que hay para los préstamos. Vamos a ver qué nos tiene por ahí Víctor Cámara y Eduard Espinal. Hola amigos, les saluda Eduard Espinal y Víctor Cámara. Y hoy queremos hablarle a usted de crecimiento, queremos hablarle de inversiones. Y es muy importante saber cómo invertir en bienes raíces y obtener el mejor rendimiento. K-Flow Parler le brinda esa oportunidad a través de muchos programas. Pero si usted tiene ahorros o inversiones y no está contento con su rendimiento, llámenos. Y aquí, sin ningún compromiso, le vamos a dar ese asesoramiento para que usted pueda invertir en propiedades con seguridad y garantía. También tenemos préstamos disponibles para usted que quiere hacer su propio proyecto, que siempre le ha gustado la idea o ya es un profesional que compra y vende propiedades. Nosotros tenemos el dinero para que usted haga eso, tenemos la guía, el asesoramiento y también tenemos propiedades. Pero si quiere hacerlo de forma pasiva, puede unirse al equipo ganador. Tenemos inversionistas expertos con más de 30 años de experiencia que le garantizan que usted siempre va a ganar. Que su dinero todos los meses le va a dar una rentabilidad garantizada por contrato a través de inversiones en bienes raíces, a través de Cashflow Capital Group y Cashflow Partners. Así que puede llamar, como les dije, al 212-781-8800, que un representante lo va a atender y le va a dar una cantidad de información que le va a interesar y lo va a necesitar. Así que, llámenos, que lo vamos a esperar. Nuestro equipo ya ha trillado el camino para usted. Tenemos las propiedades, tenemos el financiamiento, los contratistas, la experiencia, todo lo que se necesita para tener éxito en bienes raíces, poner su capital a crecer, lo tenemos. Sentado en el banco o debajo del colchón, el dinero no crece. Invirtiendo en bienes raíces, crece de 5 a 10 veces más rápido. Así que les esperamos. Llame ahora mismo, 212-781-8800. 212-781-8800. 212-781-8800. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. ¿Necesitas dinero para hacer crecer tu negocio? Cash Flow Partners. Especialistas en financiamiento empresarial. Cash Flow Partners garantiza el dinero que necesita para tu negocio con los más bajos intereses en el mercado. 212-781-8800. Llama y crece con la familia de Cash Flow Partners. Las imágenes que ves son obras de arte ideales para darle vida a tu hogar u oficina. Tenemos la mayor variedad, con los más coloridos detalles para hacer que tus ambientes luzcan más elegantes. Dale color a tu entorno. Adquiere una de estas maravillosas obras de arte llamando al 929-293-9373 o al 929-351-2950. Dale color a tu vida con una obra de arte. Tenemos una noticia importante para ti y es que tu negocio puede seguir creciendo, llegando a más personas, como anunciando en el programa dominical de mayor impacto. Temas al punto TV, el dominical que te informa y entretiene. Anuncia con nosotros y tu negocio solo recibirá buenas noticias. Llama ahora al 929-351-2950. También le informamos a nuestros televidentes que si tienen alguna denuncia, pueden hacerla llegar llamando al 929-351-2950. Temas al punto TV. Señores, ya ustedes saben, ya lo dijo Edward, ya lo dijo Víctor Cámara, Cashflow, su mejor opción, Joseph, financiera. Cuando tú quieras préstamo, ya tú sabes, tienes una casa ahí, ¿verdad que sí? No, claro, con Cashflow esa inversión está garantizada. No, que es para todos, si quieres comprar un carro, si necesitas comprar la casa, todo. Hay asequibilidad, hay facilidades para que sus sueños, como ya se ha dicho anteriormente, no se queden en la cama, ¿eh? Así que todos a comunicarse con Cashflow y su seguridad estará garantizada. Y hablando de República Dominicana, porque también los préstamos van a República Dominicana para construir allá, ustedes saben, señores, en la República Dominicana tenemos las principales. Muchos se habló, muchos se dijo esta semana, pero en la República Dominicana hay dos factores o dos problemas de todos los que hay. Por ejemplo, está la situación, ah, reanudaron el caso de Bresch, que eso no se me puede quedar. Las encuestas, yo sé, la Gallup, que encabeza, que en caso de que las elecciones fueran en ese momento cuando se hizo la encuesta, pues ganaría la presidencia Leónel Fernández por encima de Danilo Medina. Pero esa misma encuesta dice que Danilo Medina bajó la preferencia, que la tenía bien alta, que ya ha bajado mucho. Pero imagínate, con tantas situaciones que se están dando en la República Dominicana, no es para menos, pero nosotros estamos para informarlos de lo que usted necesita saber sobre su país, República Dominicana. Por ejemplo, está el problema de los combustibles, que es otro problema, óyeme, otro mal que en la República Dominicana, el tema de nunca acabar con los combustibles y la ley de hidrocarburos que nunca se cumple. Porque dice que cuando suben, que cuando suben, baja, ¿cómo es? Cuando suben, suben y cuando baja, baja. Exacto, pero en ese caso... Esa ley de la física que nunca se da. Exactamente. Pero yo creo que las autoridades deben poner más empeño en que eso se resuelva. Claro que sí. La ley de hidrocarburos que se cumpla. Señores, que cuando baje, bajen. Y cuando suban, pues tiene que subir, claro está. Pero nosotros, en base a eso, preparamos un trabajo especial que tenemos por ahí, como siempre, para orientarlos, para que usted sepa lo que está pasando con el asunto del alza continuo de los combustibles. Veamos. El constante incremento de los combustibles tienen sometido al gobierno de Danilo Medina a una fuerte presión que proviene principalmente de los sindicatos del transporte de cargas y de pasajeros, los cuales han amenazado con paralizar el servicio, a menos que se disponga a una rebaja de precios en un momento en que la administración tiene serios apuros financieros. Los gremios han abierto un canal de diálogo con el gobierno, pero en materia de rebaja es poco lo que pueden conseguir, ya que el presupuesto nacional se aprueba con un alto componente de impuestos a través de los combustibles. Al reclamo de reducción de los derivados se han sumado otros grupos, pero son los transportistas los más beligerantes en la demanda de que se revise la ley de hidrocarburos, una legislación del año 2001 que establece que cuando el petróleo baja en los mercados internacionales se aplica la reducción a los precios internos. Sin embargo, la queja generalizada es que el Ministerio de Industria y Comercio, el órgano encargado de la revisión semanal de los precios, nunca aplica una equidad en la fijación. Y dicen que al parecer el lema del gobierno es que cuando sube, sube y que cuando baja, también sube. Esto lo que quiere decir es que los precios realmente no obedecen una aplicación de los movimientos del mercado, del llamado intermedio de Texas, el parámetro que se utiliza para supuestamente fijar los precios internos. Cabe resaltar que esta misma semana el ministro de Economía de la República Dominicana, Isidoro Santana, declaró que la revisión de la ley era improbable en estos momentos, mientras no se identifique una fuente de ingresos que le permita al gobierno responder lo que deje de ingresar al presupuesto. La situación se plantea muy compleja para el gobierno, pues al parecer tampoco tiene respuestas para los sindicalistas, los cuales generalmente se muestran insaciables en las negociaciones con las autoridades. El asunto se plantea de la siguiente manera. El gobierno tiene los combustibles, pero los transportistas tienen la mecha. Mientras tanto, en medio está la población. La población que consume, porque también la población es afectada, compra el gas de cocinar, que también aumenta de precios, es un derivado del petróleo. Que no es afectada, es la más afectada. Claro está. Porque todo va a recaer ahí. Todo va pasando, la carestía de los combustibles, desde las grandes empresas, los medianos empresarios, hasta culminar en la clase más pobre, los usuarios, el ciudadano de a pie. Hasta ahí ese es que carga con todo el peso de la salsa de los combustibles. Pero vamos a ver qué nos tiene, yo sé por ahí, Juan Ubiere, que lo tenemos ahí. Nosotros enviamos una persona para hacerle algunas preguntitas a Juan Ubiere, y esto fue lo que nos contestó. Al problema de las alzas, de los combustibles. El problema de los combustibles los afecta a ustedes como periodistas, como camarógrafos. Afecta al pueblo dominicano. Generalmente, lo que han hecho los gobiernos es reunir cúpulas sindicales para darle 5.000 exoneraciones cuando va a la guerra contra Peña Gómez. Después, Leonel Fernández, 8.000 exoneraciones más contra Hipólico Mejía. Y de eso no se beneficia ni el pueblo ni los choferes. Dar a una pequeña nación de subsidio en gasoil, cuando los grandes empresarios, un núcleo pequeño de grandes empresarios, recibe 23.000 millones de pesos en subsidio de combustible. Cuando en el GLP hay una estafa de 22.000 millones de pesos al año por una compañía privada, la refinería de petróleo y el gobierno lo sabe. Si el gobierno quiere resolver el problema de la mafia del combustible, con resoluciones, quita la mafia del GLP por una resolución del gobierno. Para eso el gobierno no tiene que reunirse con nadie. Si el gobierno quiere bajar el gasoil, ponerlo a precio de Haití, que está a 80 pesos más barato que la República Dominicana, una vergüenza. Con una resolución, eso se resuelve. Con toda esa marrulla que tienen esa ley. Eso es mareo, perder tiempo y buscar beneficios particulares, sectoriales. Y no para el pueblo dominicano, ni para los choferes, ni para los dueños de huevos, ni para los dueños de carros, ni para los cobradores, ni para ustedes, ni para nadie. Esa mesa, el diálogo, se creó en el 2013. Estamos en el 2018. ¿Qué ha pasado? El gobierno matando gente y golpeando choferes. Al caso de nosotros, nos han matado más de 12 compañeros. No nos negamos al diálogo. Pero para resolver el problema de los combustibles, como esa que yo he señalado, están ahí documentados. Basta con que el gobierno quiera y tenga voluntad política. Y el gobierno dirá, es que si quito eso, pero es que lo de Costa no va a los cuartos del gobierno. Y si va a los bolsillos del gobierno que Danilo lo diga, eso va a los bolsillos de tres o cuatro personas, para hacerse multimillonarias. Entonces, si no va a los bolsillos de costa, no le afecta. Estoy hablando de 22 mil millones de pesos. Pero además, hay varios renglones que el gobierno tiene por dónde cortar sin afectar su presupuesto y de ayudar a la población. Pero hay algo más. Si los combustibles son más baratos, se venden más porque uno compra más. Uno tiene mayor capacidad de compra. No uno como persona, sino todos los que consumimos. Nosotros pedimos una rebaja de 100 pesos los combustibles. Unidad de todos los sectores populares y sociales para que luchemos, para que se produzca esa rebaja y el gobierno que se siente con el pueblo y no con dos o tres para discutir una cosa que le corresponde al pueblo dominicano. Bueno, ya lo saben. La solución está en el gobierno. En que tenga y se arme de valor. Aunque dice el tesorero que no hay dinero. Pero, señores, hay que resolver el problema. O sea, porque van a esperar que vuelvan a huelga que tampoco se consigue nada con la huelga. No, tampoco con el desorden. Tampoco. El orden ante todo. De ninguna manera. La mejor salida es el diálogo. Así es. El diálogo. Abogamos siempre a la cordura y que salgan soluciones efectivas que sean de beneficio para todos. Así es que ya ustedes saben. Señores, nos vamos a comerciales. No se mueva de ahí que hay más de Temas al Punto TV. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea? Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Hola, le saluda Víctor Cámara. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos. Cash Flow Partners. Tenemos una noticia importante para ti y es que tu negocio puede seguir creciendo, llegando a más personas, como anunciando en el programa dominical de mayor impacto. Temas al Punto TV, del dominical que te informa y entretiene. Anuncia con nosotros y tu negocio solo recibirá buenas noticias. Llama ahora al 929-351-27388. También le informamos a nuestros televidentes que si tienen alguna denuncia, pueden hacerla llegar llamando al 929-351-2950. Temas al Punto TV. Para mantener un cuerpo sano y saludable debes practicar un deporte o tener una vida activa, pero eso no basta si no comes bien. Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Sibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Sibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. La verdad que nuestro país, República Dominicana, igual que cualquier país del mundo, señores, no se acaban los problemas. La delincuencia, por un lado, que los combustibles, que cuando suben, suben, y cuando bajan, suben, en realidad es una situación que hay que prestar atención porque no podemos estar en los mismos, en las mismas situaciones, con los mismos problemas. Que tengan que irse a las movilizaciones por falta de diálogo o como dice el señor Ubiere, por falta de voluntad política. Entonces, creo que es necesario, señores, que se resuelva ese asunto, que se pongan de acuerdo, porque los que estamos acá, en los Estados Unidos, queremos, tenemos personas allá, en nuestro país, y queremos la tranquilidad de todos. La noche del viernes, fue una de las mejores del año, cientos de latinos, se dieron cita, en Astoria Maynard, del condado de Queens, en Nueva York, para disfrutar, de un encuentro, que quedará marcado, entre todos los presentes, que celebran, la 54 edición, del desfile de la hispanidad. Esta fiesta, es una de las principales, y muy significativa actividad, que realiza, la gran parada de la hispanidad, donde unos 21 países, expresa el sentir, unidos como una sola familia, y se preparan para luego, para ser exactos, dos días después, para celebrar, a lo largo y ancho, de la quinta avenida de Manhattan, el gran desfile de la hispanidad, que agrupa, a miles y miles, de personas. Quiero, enfatizar, que el desfile de la hispanidad, es la institución, que ha trabajado, intensamente, para manifestar, la identidad, de la comunidad hispana. Este domingo, 14 de octubre, es la cita, donde se espera, la participación, de esos 21 países, donde cada uno, envía una comitiva, para exhibir, sus tradiciones, entre estas, el folclor, y la música, que los identifica. Este año, está dedicado, al empoderamiento, de la mujer. Poco a poco, lo vamos logrando, ¿sí o no mujeres? Es bueno, siempre recordar, que la comunidad, de habla hispana, cuenta con más, de 2.5 millones, de personas, en Nueva York. Que el idioma español, es la segunda lengua, más hablada, de la ciudad. Tenemos que mantener, y defender, la lengua española. Que todas, estas actividades, incluido, el desfile, se realiza, en conmemoración, del día de la hispanidad, día de la raza. Recordando, y celebrando, aquella fecha, en que Cristóbal Colón, visitó, tierra americana, por primera vez, el 12 de octubre, de 1492. Y vamos a ponernos, ahora, en estos momentos, en la presencia, del Señor, para agradecerles, el habernos permitido, llegar hasta aquí, y poder celebrar, unidos, este día, de la hispanidad. Este domingo, los esperamos, a todos, para esta gran celebración, que será transmitida, en vivo, por Canal América, en Optimum 1014. Y hablando de personas, yo sé, en la República Dominicana, no se nos puede pasar, lo de la conferencia, que por cierto, ese gran economista, va a estar aquí, el próximo domingo, Iván Joenegé Cortiña, él fue superintendente, de bancos, fue superintendente, de valores, en la República Dominicana, tiene una conferencia, desempeño, de la economía dominicana, en el caso, de las remesas, un tema, muy especial, eso es el domingo, 14 de octubre, de este mismo año, interesante e importante, pues, la República Dominicana, dice ahí, a la 1.40, pasado meridiano, eso después, después que se termine, temas al punto TV, usted coge para allá, corriendo, porque señores, no se lo puede perder, yo no sé si tú alcanzas, a ver, en el 5.49 de Adubon, eso es en el Alto Manhattan, en Washington Heights, si no pueden, no se la pierdan, saben la importancia, que tienen las remesas, y la manera positiva, que afecta, a nuestros países, pues las remesas, bueno, pero, la economía, pero claro, en este caso, de la Dominicana, claro que sí, oriéntese, es un tema muy importante, yo sé, es un tema muy importante, oriéntese en esa conferencia, y también retorne, a aquí, a nuestro programa, el próximo domingo, porque, ya no, ya puede venir con nosotros, Jorge, puede colocarnos acá, sí, que, señores, podemos, llevar más orientación, con, a Iván Juárez de Cortiña, y su participación aquí, en Temas al Punto TV, el próximo domingo, después de la conferencia, para que siga orientándolo, para que siga, hablando de las remesas, un tema muy interesante, vuelvo y repito, para nosotros, los que vivimos aquí, y para los que viven allá, en República Dominicana, porque, tú sabes que, las remesas, es una, es una, de, de los, de las condiciones, diría yo, por no decir, de, de parte de la economía, porque, no es parte de la economía, eh, directamente, es, una situación, señores, que beneficia, a todas las familias, de uno allá, porque uno, le manda su dinerito, y resuelven problemas, claro está, no queremos, que compren gas caro, no queremos, que compren, eh, que compren, gasolina cara, que le alcance, así es que, llegan a algún acuerdo, para que, las remesitas, le aumenten, así que, a aprender más, a estar orientado, orientarse, lo que son las remesas, hacia la República Dominicana, desde los países, así es, así es que, ya ustedes saben, señores, el próximo domingo, no se pierda, temas al punto TV, un tema interesante, tenemos aquí, con Iván Jovenes, de Cortiña, nos vemos, el próximo domingo, con Dios.